Tu ser verdadero es la realidad del ser puro que se revela cuando el pensamiento está en silencio. Es el ente primordial del ser divino, que brilla y existe por sí mismo eternamente, que subyace en los tres estados, la vigilia, el sueño y el sueño profundo. En cada ser humano esta luz divina brilla como el verdadero sí mismo. A la luz de la conciencia pura y clara reconoces tu verdadero ser, que es la inmortalidad. Solo el momento presente es real. El pasado y el futuro solo existen en tu entendimiento. Pero tu verdadero ser se revela aquí y ahora, más allá de la ilusión del espacio y el tiempo. Puesto que como ser humano eres una manifestación del infinito en este mundo cambiante de finitud, surge en ti la necesidad imperiosa de hacer realidad en lo finito el infinito, como tu verdadero ser. La verdadera fe es mucho más que una verdad superficial. La verdadera fe es una confianza inquebrantable que se ha abierto al ser divino en lo más profundo del corazón y que nunca puede perderse. El reino de Dios no hay que buscarlo, porque siempre está presente en ti como tu inmortal y verdadero sí mismo. Aquí y ahora, más allá de la percepción dualista de sujeto y objeto, el verdadero sí mismo se revela como la eterna fuente original de todo. Cuando en tu inmersión mística alcanzas el límite de la vida y la muerte, entras en el silencio absoluto y tu mente se expande hacia lo ilimitado. Esta experiencia transformadora de nuestra verdadera naturaleza original, más allá del nacimiento y la muerte, es el gran despertar del sueño de un mundo tridimensional y espacio temporal. En lo profundo de nuestro corazón, el sol radiante de la conciencia absoluta es la presencia eterna de lo divino dentro de nosotros. Aquellos que no conocen este espacio interior en el fondo de nuestro ser han perdido lo esencial de la vida. Nada debería ser más importante en nuestras vidas que el conocimiento de este nuestro ser verdadero sin nacimiento, sin muerte. Todos los seres humanos, sin saber lo que realmente buscan, están buscando de la felicidad absoluta. Y cuando tu verdadero sí mismo, la pura felicidad divina, estalla dentro de ti, te das cuenta de que todo lo que antes creías que era felicidad era ilusión. Nada importa ante la presencia de la muerte. La muerte es la realidad absoluta y puede llegar en cualquier momento, sin previo aviso. Por lo tanto, es una gran tragedia desperdiciar tu vida en una rutina sin sentido y en una inconsciencia indiferente con preocupaciones triviales. El mayor obstáculo para conocer nuestra verdad de la naturaleza es la creencia de que ya sabemos quiénes somos realmente. Sin embargo, todo lo que piensas que eres no son más que conceptos vacíos y muertos. No se trata de un conocimiento real, sino de un autoengaño. No se trata de un conocimiento real, sino de un conocimiento real, sino de un conocimiento real.